¡Gusta la gasolina! ¡Y más gasolina! ¡Como le encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dígame! ¡Usta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Como le encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Era fina de esta vida! ¡No de este vida! ¡No se fallan en mi país en Argentina! ¡Se sigan los papáes de China! ¡Se sientan viciendanos sobre la cumbina! ¡Aquicina! ¡Denomina! ¡Aquicina! 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 ¡Ac鍴ación! ¡Aquicina! ¡No! ¡Aquicina! ¡Dame más gasolina! ¡No temas más! ¡Vamos!